hola pues os voy a hablar de tres mods fácilmente ahora mismo y ya si veo que alguno pregunta por ellos porque no sepa muy bien por la descripción que voy a dar que hace cada uno o lo que sea pues ya me meto a steam y lo grabo desde ahí que hace cada uno y ya está he visto que en el primer vídeo tenía 600 personas me vine arriba y dije guau cuánta gente tal en el segundo vídeo habían 20 personas nada más 20 visitas en el tercer habían 14 y he dicho sabes que como no voy a recibir la ayuda que pensaba que iba a recibir voy a ponerme un par de mods este simplemente cambia un poco aquí a la derecha vale donde está la flecha ahora mismo toda esta parte de aquí que tengo la comida mi vida en la sed la energía todo eso lo cambia vale a unos dibujitos más visibles de colores básicamente porque si no 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 veo si está bajando la comida o no está bajando me doy cuenta better white points estamos mirando white points para poner en el juego y sólo se pueden poner en el mapa esto lo que hace es que sea en plan minecraft que tú pones un punto en una coordenada y tú desde el suelo ves en el suelo una marca que pone tal casa tal no sé qué tal no sé cuánto yo la idea es solamente utilizarla para la casa todo lo demás ya voy directamente con el mapa no tengo problema por eso pero el de la casa sí que quiero verlo dónde es porque si no me pierdo me siento como que me perdió y es como me lo pongo y ya está y super spyglass plus es el catalejo del juego que se ve que solamente es un catalejo y ya está por lo que estaba viendo lo que hace es que con esto pueda ver yo las estadísticas de un animal si miro un animal con este específicamente con este hay otros que no con este puedo ver incluso qué comida comen porque yo no lo sé yo soy una persona yo soy un jugador nuevo en este juego entonces no sé nada y como tampoco tengo ningún tipo de ayuda ahora mismo de comentarios y demás pues no tengo ni idea de cómo domesticar según qué animales con este mod por lo menos me guía un poco de qué es lo que come y tal así que con esto intentaré avanzar un poco aunque recuerdo que hace falta cristal para hacer el catalejo y tampoco se consigue el cristal así que ya veremos cómo lo hago continuamos en the island como ya dije en el primer vídeo empezamos con el mapa básico del juego y después me haré una lista en un blog de notas de en qué fecha salieron cada mapa de los que tengo yo ahora los ordenaré por fecha y los jugaremos pues así tal cual por fechas porque entiendo que el mapa a más nuevo sea por ejemplo génesis es como súper tecnológico todo no porque tienes hasta una mascota que es tecnológica es un drone de estos que vuelan entonces no quiero jugar esto que es muy primitivo no es muy hacer una playa todo de paja no hay nada raro y de repente súper tecnológico de repente una zona con volcán yo que sé me lo estoy inventando y de repente una zona súper tecnológica otra vez y de repente aquí que no hay ninguna tecnología entonces para no hacer eso voy a hacerlo por tiempo por según conforme salió el mapa de ahí en adelante tanto los de historia que son supongo los de pago como estos de aquí abajo que se supone que son los gratuitos no pues ambos mapas lo haremos poquito a poco por ahora continuamos en the island que lo único que he conseguido es hacer una base de paja imagínate ese es mi nivel en el juego me he hecho un cubo bueno un cubo no un rectángulo de uno de altura y cuatro por cuatro de suelo así que eso es todo lo que tengo voy a despausar para que cargue esto más rápido y volvemos vale pues ya estamos por aquí estamos en la casita quiero entender una cosa y es que desde que me he hecho la base esta que tampoco es puedo cancelar esto si le vuelvo a dar se cancela si me hago la base o una construcción o lo que sea se ve que toda la zona se despeja de animales porque es que no he vuelto a ver ninguno por aquí ningún dino por aquí me refiero desde esa roca grande que hay ahí hacia acá no he visto ninguno ya están allá al fondo por ejemplo hay uno son voladores y por este lado más de lo mismo veis no veo nada de animales por aquí cerca entonces quiero entender que cuando construyo hay una especie como de zona segura vamos a llamarlo así que guay eso sí debería de ir para la luz esa de allí a ver si me da algo decente vamos a ir para allá a ver a ver tú sí sígueme pero este está más lento que picio este no está bufado quiero operar cuando se acerque este se bufa no vale pues aportamiento dejar de seguir vete por aquí ah vale me había cagado digo a lo mejor estaba esto puesto vale vámonos voy a coger unas pocas de vallas para que esté coma no puedo girar no hay un botón para que gire qué rabia tener que ir y hacer una u para que vuelva ahí vale pues ya estaría voy a vaciar lo que va a tener este en el inventario que tendrá bastante que se va a tener este en el inventario bueno tienes 20 de piedra la caca ya te caen de podrida tiene semillas pero también caducan entonces no me merece la pena guardar la caca ya cuando coleccione estas semillas y las pueda plantar que por eso quiero hacer hoy una especie como de corral de dodos para que entre las caquitas y los huevos que pongan pueda comer y supongo que fertilizar el huerto no entiendo que con tanta mierda que hay en este juego literalmente mierda de que los animales cagan supongo que habrá esa mecánica no la he probado aún así que supongo tengo un montón de semillas pero como se pudren pues no puedo hacer nada así que conforme vaya consiguiéndolas las iré plantando vamos a dejarlo aquí todo no sé si algo de eso también está en el otro total esto se va pudriendo 14 minutos en 13 13 y no, no tiene fibra aquí aquí tenía cuero, 148 de cuero no viene mal tengo tres hachas, pico y tendría que hacerme uno más por si se me rompe este y de tener otro ya de reserva ante esas tengo cuatro de las que me he ido encontrando también en los estos blancos los artefactos esos que van cayendo no sé cómo llamarlo la verdad ahora cuando vaya voy a mirar cómo se llama cajón de suministro o algo así supongo cocientas del superviviente niveles por dinosaurio chibi, cero nivel máximo, más cero sube a un dino chibi hasta nivel 2 para avanzar no sé lo que es eso encuentra 100 runas para aumentar tu nivel máximo en más 5 niveles encuentra 200 runas para encontrar otros 5 niveles más vale no sé, todas estas cosas ya te digo, no lo sé y esto también me lo voy a equipar visto, lo he visto como ya nadie va a estar por aquí debería dárselo al de fuera pero bueno, ahí lo dejo quiero irme lo más fácil posible esto estoy igual entonces aquí la voy a tirar a tomar por culo era la O, ¿no? tirarlo ahí está espera acá para afuera esto lo he probado también y simplemente le cambia la esquina al parasaurio y esto igual es la silla que tiene actualmente ahora el parasaurio mío que tiene así como una manta de tres colores lanza de Santiago voy a ponerme esto en la lanza vale, una cosa menos y esto se supere que me lo tengo que poner aquí tengo que elegir entre esto al escanear las perturbaciones elementales de las cuevas se puede revelar información oculta necesita un pack de expansión para poder equipar ah, no, eso no al equiparlo ganas experiencia con cada criatura alfa que mates esto supongo que hasta más adelante nada pero bueno, como es del genesis estas dos cosas no sé si ponérmelas ya o no siempre tengo esa duda y ahora conforme suba de nivel voy a ponerme peso macho porque me lleno enseguida esto se rompe en un minuto y esto que está esta silla es que tiene aquí un trapo azul en el otro lado verde y aquí rojo pues esa es la skin de la silla la tenía duplicada me he puesto una aquí y bueno vale, tiene la mitad de peso vamos para allá ah no, ya se ha roto la luz que sea oh no hay ninguna otra por aquí para farmear no, no hay ninguna otra vale, pues tenemos que ir a por dodos entonces vamos a dejarnos esto aquí acceder al inventario yo creo que con eso ya tengo suficiente y con este stack de amarillas también oh, me llevo roja es que tampoco sé ya te digo no sé qué darles de comer sé que serán vallas porque es el bicho más pequeño supongo que serán vallas que no lo sé siempre he visto que le dan de estas moradas no sé si esto mejora algo si es lo mismo si tarda más o tarda menos no tengo ni idea bueno, quiero pillar unos dodos vamos a poner a este en pasivo comportamiento voy a ponerlo en neutral creo que era porque si no me pegan a mí ponía algo de un tiempo ahí ¿no? bueno, si no me pegan a mí en principio el bicho este no va a pegar y es lo que me interesa porque quiero pegarle garrotazos quiero pegarle pum, pum, pum a los dodos y tener no sé si cuatro o cinco dodos que vayan poniendo huevos supongo que habrá que tener un macho y una hembra ¿no? para que pongan huevos quiero entender ¿veis? el hut de la derecha se ve bastante más más bonito y sobre todo destaca más cuando estoy a tope y cuando voy a estar a medias digo otro que no sube los pies me cago en Dios en el de Hunter igual no es capaz de levantar los pies por encima del tobillo lagazo estoy buscando todos que no los estoy viendo ahí veo un raptor como el mío que debería de ir a pillarlo tengo dos claro otro garrote no ah pues ya está llevamos un poco más de piel que sé aportamiento vamos a ponerlo pasivo ¿qué necesito para reparar esto? el garrote cuatro de madera vamos a por ella ahí está cuánto volador por aquí lo mismo me gustaría pillar uno de estos a ver si me puedo montar en ellos pero no sé si la montura la tengo no sé cómo se llaman ahí se acaba de cagar uno en el aire esa mierda te cae encima y te mata es como que te caiga un coco de 100 metros de altura ahora mismo estoy perdidísimo en este juego no sé qué hacer no sé si arriesgarme y pillar ese parasaurio de ahí pero el robótico que hay allí al fondo que había uno no sé si pillarlo de montura o no no sé qué hacer a ver por ahora voy a fabricarme otro garrote que no tengo así tengo dos y no tengo que estar parándome a reparar hachas no hace falta que coja ninguna por ahora antorchas creo que incluso las voy a tirar pero no las estoy ni gastando porras tengo dos esto que es una antorcha de pie eso lo cogí seguramente de del drop me quito un poquito de peso ¿qué es? dejado por carbonemis se pudre en siete días se descompone en 17 minutos no veo ningún carbonemis por aquí ¿no? me estoy bien enfadado ahora ¿verdad? sí, míralo o porque no tengo piedras que si no reviento la cabeza es que tampoco sé cómo domesticar al carbonemis tío es que esa es la putada supongo que será con vallas una tortuga ¿qué como una tortuga? para que tenga sentido en este juego me ha roto y no puedo repararlo me cago en portamiento no, torreta portamiento dejar de seguir vale voy a probar una cosa primero quiero ver cómo se repara esto falta paja tape vale, he subido de nivel ahora no viene por mí ya ¿no? se va para su zona quiero probar a ver si este es capaz de atacar portamiento está cambiando objetivo vale cinco no viene hasta que no vuelva a tortugas de sitio no va a venir ¿verdad? por mí sí, sí viene sí y ahora viene súper lento ahí está no, no pero ahí ya no a mí ahí está otra vez envenenado y súper lento no hace falta construir mierdas para pillar a un animal lo único es que ahora me vengo por aquí para que pase por al lado de mi bicho me ha roto cago en vale como que le estoy metiendo muchas piedras y esto nos aturde yo se lo digo yo le estoy metiendo a esto de pedrazos y no veo que sea tu verdad igual lo tengo ya casi pero como no tengo ni idea del juego pues no lo sé la piedra vamos a ver pillar a este me viene muy bien vaya tres pedrazos en la cabeza dios vaya cuatro pedrazos se acaba de tragar a este en principio con ponerle cana ya estaría no, esto baja no muy no muy deprisa a ver si come una porque no come vale yo voy a ponerme peso porque estoy en la mierda ay que susto me ha dado me voy a dejar por más vale le quito igual ¿dónde está mi bicho? aquí ah se vuelve a ir como andó la cara me quedan piedras vale 32 piedras unas pocas más la estrella azul perdón la estrella verde que tengo encima del peso ¿qué significa? es un símbolo que no termino yo de entender qué es del todo ¿este está comiendo o qué? vaya justo quito los dos y me va a cagar la captura pero bueno se va a morir y ya está no se puede hacer más ay a ver si consigo que el otro pille la misma que este portamiento copiar ajustes al dinosaurio cercano vale en principio ya lo ha copiado a este pues si esa piedra se ha tomado por culo joder no lo puedo reparar madera que más falta me hace y por esto digo gente hay que tener dos o tres tirachinas en vez de tener solamente uno igual con las lanzas y con las hachas y tal me gustaría que no se moviera tanto la cámara tío me marea comportamiento sígueme y lo voy a dejar también por aquí en un lado el modo torreta eso es comportamiento dejar de seguir comportamiento activa el modo torreta atacar a mi objetivo correcto distancia abajo eso lo ha copiado el otro esto parece que no lo copia pero lo azul parece que sí solo objetivo consciente o sea que en el momento que lo duerme vale estos son para los supongo que habrá algún dino que duerma entonces yo puedo habilitarle esto para que solo le golpee mientras que esté consciente en el momento que lo deje dormido o mareado o como se llame vale pues en principio ya está 38 y un 15 por un momento he flipado digo que hace un pez saliendo del agua así vuelando has desfecado vamos lo que viene siendo mierda para ti hostia eso que es no sé pero viene derecho para mí no sé pero viene derechito para mí toma hostia toma hostia toma hostia por disquitos páralo que veneno toma 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 ahí está la he matado que mala suerte quería dormirla pues es grande la cabrona le he matado a pedrazos ok que se le va a hacer oh carne de primera bueno me saco mucha carne de primera vale vale esta táctica me mola por ahora esta táctica de tener bichos de estos en modo torreta y que les dispare el veneno para ralentizarlos me mola por ahora como tengo dos puedo hacer ides y vueltas todo el rato así que va bien 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 voy a pillar un poco de piedra y a ver si pillo dos quiero hacerlo de los dos hoy que me distraigo claro y en fabricación esto también podría venirme muy bien eso por un lado esto habrá que empezar también a hacerlo esto también y esto pero bueno eso ya en otro vídeo hoy vamos a enfocarnos en coger dos dos pero me llega para uno vale baja 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 ahí está a ver dos dos allí enfrente no veo ninguno allí veo el el litrosaurio ese el de la experiencia chiquitillo pero ese no me sirve ya para nada pero ahí tampoco veo voy a ver el lado de la playa pero está rodeado de estos eran agresivos creo que no hay una tortuga aquí tenemos al Dodo Dodo espero que lo pille palo es el 4 vale le he matado justo lo que no quería eso es y ahora aquí hay que ponerle esto ¿no? y supongo que estas porque no veas como baja esto vale se ha comido solo una yo no toco nada gallina ¿de que parecen gallinas? vale ya tenemos una y aquí hay otra voy a ponerla en pasiva esta ponía a recoger así la puedo coger comportamiento pasivo ya está vale 62 62 voy a acceder al inventario dame esto y esto esa que venía por mí o algo le metemos esto y esto vale esta es hembra y este es macho si es macho perfecto ya tenemos parejita a esta le cuesta más más 30 niveles vámonos va a poner unos huevazos bastante ricos que piense que vienen a por mí macho que piense la 27 venga uno más ahí está allí comportamiento pasivo si que la puedo coger si a ver si tengo suerte mía allí enfrente hay otro perfecto hay dos perfecto las voy a tomar de dos en dos para si no vienes a golpearme ni nada acceder al inventario dame esto y esto ahí está al suelo este otro vale vale un 89 un superdodo ahí está acceder hemos dicho los moraos ¿no? sí dividir pila la mitad le ponemos la mitad a este dividir pila por si por si le hiciera falta supongo que esto lo que sube es esto ¿no? sí míralo consumir y consumir y mientras vamos a por este la misma ponemos esto y le ponemos esto como ya va por la mitad ahí está gallina el chungo es este es el mal nivel ¿cuántos niveles va a subir? 25 niveles después de los dodos estos cuando ya tengo una granjita donde tener dodos y huevos y cacas y demás intentaré hacer el huerto pequeño hay un botón para abrir el inventario pero el de fabricación directamente o el de diagrama estaría guay la verdad quiero pillarme este huerto pero no sé qué tan complejo es aquí plantar no sé si es plantar algo en el huerto ponerle caca y ya está o hay que estar regándolo o hay que estar haciendo no sé qué o hay que estar no lo sé no sé qué tan complejo puede ser gallina pero bueno eso ya para los siguientes vídeos pasivo creo que era este el otro pasivo vale vámonos son pocos ruidosos ¿sabes? si no los miro no si los miro sí curioso de este tengo montura si no recuerdo mal ¿cómo se llama? carbonemis ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? es que lo voy a pegar al al otro sin querer ¿qué haces? ¿qué haces con esto? ¿cambio esto? dimorfodón ¿vale? dimorfodón me guardo el nombre así si tengo que buscarlo a ver qué hace Yo lo buscaré, a ver Vale, creo que la voy a hacer aquí encima Fabricación, escalera Tremendamente saciable por sí solo, a ver si es verdad Que subió un montón el huevo ese, tío Sube un montón la comida Tendría que haberlo visto por puntos, a ver cuánto sube Y me como... no tengo filetes hechos ya para aquí, ¿no? No ¿Me como esto? Sube 10 puntitos Aquí debería estar Vale, la escalera No me quiero... Colocar Ah, no es una escalera... Ah, yo quería una escalera de las que son en diagonal No puedo colocar a escalera sin punto de apoyo Oh Eh, para tropas No, pero tiene que colocar a esos aquí arriba Comportamiento... Dejar de seguir Comportamiento... Dejar de seguir Caca para mí Ah, no, esas son mías O sea, que se había cagado este Porque le había quitado El modo seguir Vale, me sirve Al inventario no Pero bueno Ah, hostia Tampoco sé que subirles a estos ahora A ver ¿Le puedo subir algo? Para que pongan más huevos O algo así No creo, ¿no? Energía a lo mejor No creo Que tampoco me dice nada del juego, tío No me dice nada En todo caso se lo pondré a salud Para que no se mueran, ¿no? O algo así Si lo pongo ahí por ahora Ahí estaría Ah, déjalo Lo siento Dejar de seguir Me hace gracia el sonido Cuando lanza el pollo Que se puede escuchar el... Como si estuviera lanzando Un bloque de hormigón Vale, perfecto Vale Me está ocurriendo una cosa Pero no sé si hay físicas en este juego Pero no sé quién ha sido Vale Me está ocurriendo de poner rampas Hacer este techo de aquí, ¿vale? Pero todo en plan Como si fuera un embudo Ya sea al centro o a un lado Y después que baje todo Por algún tipo de rampa que yo haga Y baje todo al mismo sitio Y hacer yo ahí una cajita en el suelo O he jugado demasiado a Minecraft O no sé yo, ¿eh? Vale, solo hay mierda Parece que los huevos son cuando están en modo cariñoso, ¿no? Tiene pinta Vale, pues por ahora tenemos eso ¿Esto se puede reparar? Eso Dejamos esto aquí Uy, lo he tirado Dejamos la piel también ahí Esta sí que la puedo también tirar Esta es mía Que voy a desbloquear El... Casi La hoguera O sea, la hoguera El huerto Me la voy a jugar en este vídeo 42 minutos llevamos Me la juego La montura de la tortuga esta Es que no sé para qué sirve, tío Y requiere cemento para hacerla No sé dónde se pilla el cemento Ni el cemento Ni el cristal Ni... No me acuerdo qué más pedía por ahí Esto inclinado, tío Igual me sirve Para lo que yo digo Hacer que las cacas rueden No sé si habrá físicas O caerá simplemente aquí la caca Y se queda de aquí No lo sé Ehm... Iquilosaurio Tampoco sé para qué es Paquicefasolosaurio Tampoco sé para qué es Cajón de abono Esto me puede servir La escalera de mano de cuerda Tubería de piedra Succión Toma agua Para un sistema de riego Que transporte el agua Sobre la... Mira Mira Para el riego Conecta a cualquier tubería Para recoger agua de lluvia Para regar O para almacenar agua Conseguida manualmente Por... Para un uso posterior Regala los cultivos cercanos Si se conecta a un grifo Tubería de piedra Grifo Intersección Inclinada Vertical Depósito Y... Tubería de piedra Adaptable Conecta dinámicamente Las tuberías cercanas ¿Por qué son todas estas amarillas Y estas de color piedra? No entiendo ¿Qué diferencia hay? Ah, que esta es la destrucción Y las demás no No sé Estoy muy perdido en el juego, eh Estoy muy perdido Haceme ya la ropa esta de piel Creo yo que sí Mira lo suyo Son... 15 7-14 Serían 29 38 puntos Tengo 57 Bueno, 30 y pico más Los del anterior, claro Que no lo tengo pillado Fibra y piel Fibra y piel Vale, pues parece fácil de hacer Y me quedan 4 puntos Con piedra y quitina Se puede hacer el cemento Ole Piedra y quitina Quitina quien la tiene ¿Quién farmeaba quitina? Creo que era el bichejo ese del agua, ¿no? Parecía una bucaracha Esa es la vaquitina Vale Vamos a por el huerto Cuando tengas esto lleno de cuadrados Voy a flipar para encontrar algo Madera y paja Vale Voy a ponerme más peso Más puntos de enterramas Quedé desbloqueado ahora Antídoto Cura enfermedades menores Comedero Bueno, aquí comida para que tus mascotas cercanas Coman automáticamente cuando tengan hambre Interesante Caña de pescar Bien Cajón de conservas Llema fósforo a bajas temperaturas Para deshidratar alimentos Y matar a las bacterias Mantener los alimentos frescos Durante más tiempo Y montura de raptor Lo mismo No me dice para qué Así que no sé si me sirve para algo Si no El comedero tiene buena pinta Pero por ahora no voy a tocar nada Vamos a hacer en la ropa Venga Voy a coger fibra para todo Y la piel como ya la tengo en el cajón Solo es ir y cogerla Vale, 100 de fibra Debería de tener suficiente Fiel Boom Fabricación Pecho Pierna Jota Esto Y cabeza Vale Equipares con la E Vámonos Ya tenemos siguiente armadura Esta ni siquiera la he hecho yo Me la encontré Así que eso que me ahorro Pero que en verdad tiene que pagar ahora Así que tampoco me lo ahorro Me ahorro el hacerla Pero el ¿Eso está ahí al lado o no? Está muy para allá A ver Lo necesario Lo tiramos al suelo Esto tiene dos minutos de Que se rompa Vale Ya tenemos la ropa Ahora tenemos que hacer el huerto Dejamos esto aquí dentro Me parece que se está riendo Me parece que se está riendo el dino Vale, ¿qué pide? Pides fibra que tengo ahora mismo encima Madera 20 Paja 10 Y piedra 25 Piedra me lleva esto Piedra me lleva esto Bueno eso debería tener suficiente Fabricación Falta madera Ya está Fabricación Huerto Y me llega para otro Solo me falta madera Fabricación Y lo mismo Una poquita madera más Fabricación Y ya me faltan Y ya me faltan más cosas Vale Pues con tres huertos Voy bien por ahora Es el bicho Que digo que te saca la quitina ¿No? Ahí está Dame esto Es la lanza de Santiago Ahora que cojo En el pico Ahí está Siete quitinas Cuarenta y dos de quitina Chaval Madre mía Pensé que iba a sacar Cinco o diez Vale, me está pasando algo ahora Esto lo quiero poner aquí Vamos a utilizarlo Aceite guardamos Voy, voy, voy Aquí no guardamos ¿Qué me pasa? Tengo hambre Esto está arreglado Vale, unos huertillos Aquí estarían Dabuti Buah, no se autopolisiona Una cosa con otra Por un momento Por un momento Se ha puesto De pie, ¿no? Ahí Vale, no he irrigado Lo puedo irrigar yo Con la botella esta A ver Vale, me sirve Para fertilizante Lo que no tengo Son semillas Ni el agua ¿Cómo puedo yo Mojar esto ahora? Sin la tubería Me refiero ¿Hay algún endagrama De estos? Endagrama ¿Sabes? Engrama ¿Alguna Regadera o algo? No creo, ¿no? Seringa para extraer sangre Hay un caldero Que también tengo que hacer Porque seguro Con eso puedo hacer comida Y la comida Siempre es mejor Que Puto filete todo el rato Que no alimenta nada Vale, pues tengo que Piar esto de aquí Sí o sí Tengo que pillar Eso sí o sí Esto es Para pillar agua De la lluvia Conectarlo a cualquier tubería Para recoger agua De lluvia Para regar Vale, tendría que hacer Muchos de estos Si estoy en mitad del mapa Y como estoy en la playa Ahora sería Coger la tubería esta Vale, lo voy pillando La tubería es la de siempre ¿Vale? Para hacer conexiones Esto supongo que es lo que riega Pasará por aquí la tubería Y por los lados sale el agua O por el lado este Mira, justo está lloviendo ahora Ah Se emboja por la lluvia Vámonos No tengo semillas ¿Qué puedes creer? Que cuando tengo Una antorcha Un sílex Tengo yo aquí dentro Espera Cuando tengo antorchas encima No llueve ni hace nada Y ahora que no tengo antorcha Eso es Una antorcha Vale, así por lo menos vemos Vale Semillas hemos dicho Que no tengo ¿Verdad? Semilla de valla Estimulante Perlas Semilla de patata Aumentar un poco Medio de comida O plantar ¿Vale? ¿Quieres que una planta De patata? Huertos medianos O grandes Vaya En huertos pequeños Medianos o grandes Vale, este me sirve Que sería esta valla de aquí Pero eso no es comida Estimulante es para hacer Pociones y esas cosas ¿No? ¿Cómo se nombra? Estimulante Vale Esperar Inventario Y supongo que le pondré esto aquí Sembrado Perfecto Efecto invernadero Vale Vale, pues ya tenemos algo A ver aquí si tenemos comida Unos huevitos Por favor Creo que ahí son mierdas Voy a tener que habilitarles El apareamiento este Igual hay que hacer esto, ¿no? Cuatro huevos Me acabé de dar Vámonos Cuatro huevazos Y más mierdas Vámonos Dos huevos de dodo Y esas pequeñas ¿Por qué estoy cogiendo huevos de dodo? ¿Dónde están los huevos de dodo? Que no los veo Solo los cojo Que te lo doy a coger todo Pero si no lo doy a coger todo No me aparece ¿Eh? Coger todo Solo heces Vale La parte buena Es que las heces Me vienen bien Voy a ponerlos aquí ¿Cuál es el máximo De fertilizante? Uf ¿Cuántas preguntas Tengo sin respuesta? Loteo allí Vámonos Vámonos Gente Y ya puedo coger Loteos verdes ¿Está cayendo o ha caído ya? Ha caído ya, ¿no? A ver si me da tiempo Ahora subo El nivel de palosaurio Primero loteo Aquí están Mordiquitos Que ahora Los recogeré Pues ni tan mal Gente Por ahora Ni tan mal Me hace ilusión Coger uno de estos A ver que tiene Que solo he cogido De blancos hasta ahora Este va a ser Mi primer verde Hasta ahora Solo me daban Eso Materiales Y me han dado Un set de ropa De tela O del primero No sé si será tela Y Y ¿Cómo se sube A esto de aquí? Buscando Si tiene alguna rampa O algo Por aquí Podría girar Ahí está Vámonos Ah Pero aún no ha caído Ahí está Ahora cae al suelo Hace una explosión Y nos mata a todos Plano tambaleante Montura de paquicefalo Ah bueno mira Ya tengo la montura Sin tener que pillarla Por puntos Vámonos Quiero pensar Que funciona así Yo lo estoy diciendo Como si supiera De que va el asunto Quiero entender Que esto que me están dando Me ahorro Digamos Los engramas Porque si ya lo tengo Por este plano Para que quiero el engrama A lo mejor solo se le da un uso O algo así No lo sé Hablo por hablar Hablo por hablar Vale Y seguir Hay un huevito ¿De quién? Del parasaurio Me va a reventar El parasaurio Pero como tengo a estos dos Comportamiento De activar el modo torreta Comportamiento Seguir Cojo este huevo No me pega nadie Perfecto Hay otro verde allí Voy a ir para allá Por aquí quizá Es más fácil cruzar Eso lo he hecho Para que cojan carne Seguramente no tendrán Ah pues nos pasan Si pego a mi mascota Pasa Tengo que pegar yo Para que cuente Lo de atacar a mi objetivo Vamos a ir a ese verdito A ver si me da tiempo Estoy vigilándolo Si no sea de faune Vienen Y aquí acaba de salir Uno rosa Pero claro A ese no llego No tengo nivel Era 35 45 O 60 Algo de eso era No me acuerdo ahora No tengo el bladenato Abierto Pero a este verdito Si que puedo llegar A ver que me da Ya está más lejos De lo que parece Hostia Está más lejos De lo que parece Hay que cruzar todo eso Ni de coña Vámonos O sea que estaba aquí al lado Mierdazo Lo voy a llevar Medianas y medianas Ha fallado uno de los dos Pero bueno Que cojan carne Que le piden La cosa es Los dos están cogiendo carne O lo está cogiendo todo uno Este tiene 30 19 2 Este tiene 25 2 10 Si se lo están repartiendo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí tío? Manquita vallas Agüento Bichos de mierda Bueno Espérate que vengan estos Ahí están Vale Si cojo por todo Dos huevos fertilizados Dos y dos Tal Vale Consumible 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 Y seis consumibles aquí Y duran Hostia esta comida tú Dura siete días No dura Veinte minutos Como la carne Dura Yo que sé No sé si durará una hora Nueve minutos Por aquí Nueve Y después se va pudriendo Esto no Esto dura días Siete días Veintitrés O sea Ocho días Básicamente Mira lo que llena Merece mucho la pena Tener una fábrica de huevos De estos Vámonos Y esto Quiero entender Fabricar Vale Puedo fabricar De estas Porque es una plantilla La cosa es Cuando lo haga Me lo desbloquea aquí Esto Paquicefalosaurio Paquicefalosaurio Sí ¿Me lo desbloquea de ahí O simplemente es una plantilla O simplemente es una plantilla Aparte? No lo sé Pero bueno Requiere materiales Y ahora mismo no voy a ir a por ellos Llevamos ya una hora y poco de vídeo Así que vamos a ir dejándolo por aquí Sabiendo que tenemos huevitos Para comer ahora No va a faltar el hambre nunca Perlas Otra cosa ¿Qué pasa qué tal? A ver Tengo para hacer Quiero hacer una caja más La veo No la veo Falta madera Al principio ya está Falta 5 de madera Ahí está Fabricación Esto de aquí De Peter Warpoint Y demás Son los mods que me he puesto Pero no me deja seleccionarlo No sé por qué ¿Quién es el show alto? F2 Try to track target F3 No sé Voy a poner un poquito de peso A ver ¿Qué he desbloqueado ahora? Una librería Para guardar planos Notas y otros Vamos No me hace falta Giaenodon No sé lo que hace Para darle mayor capacidad De transporte Y preservación de la carne Ojo Aquí ya por lo menos Me ha explicado algo Letreros de pared de madera Silla de madera Para sentarse Cartel de madera Vale Poquito a poco A ver La caja Solo caro Pero caro en este lado Aquí Por esta mena Aquí voy a dejar los huevos Y este Lástima que no haya nada Para coger automáticamente huevos Y cosas así Eso ahí Esto ahora lo pondré En el cultivo Y verá para adentro En verdad Habría que juntarlo todo Y dárselo al Al de fuera Al parasaurio Esto habrá que ponerlo aquí Falta madera Cago en Cago en la madera Voy a coger madera Para Tres episodios enteros Ah no lo puedo mover Perfecto Inventaria Coge esto Ah no te puedes mover tú ¿Verdad? La maldición de la madera A ver Porque Eh Acabas de De achinar así de madera Acabas de robar A ver 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 Ahí está Dámela Dámela Lo visto Dividir pila A la mitad Toma Solo 50 Y tú Cuenta de madera Vale A ver A ver A ver Vale Gente Pues ya está Sobrevivimos un día más Tenemos ahora comida Y tenemos abono A ver Eh Recoger todo Yo le he cogido heces Vale Quiero que está soltando a este aquí Las cosas del lado Vale 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 Tengo que comprar más fertilizante Ah, pues ya estaría Vale Pues lo dicho, tenemos huevos para comer Tenemos con las cacas de los todos estos Tenemos para fertilizar el campo este Parece que lloviendo también se moja esto Aunque habría que poner unos depósitos para cuando llueva Para que automáticamente Siga regando Que habrá que ver cuántos habrá que hacer de depósitos Porque no sé cuánto durará Esto parece que dura bastante Solo se ha vaciado 22 puntos No, 22 no 12 puntos De agua No sé si va uno por minuto o algo así O uno cada cinco minutos o algo así No lo sé Cómo irá Pero por ahora por lo menos está mojado Me falta el efecto invernadero Que supongo que será algún tipo de invernadero que pueda construir Pero eso Poquito a poco Afectado a esto Si este aquí también le ha afectado No, estaba demasiado lejos Pues lo vamos a ir dejando para el siguiente vídeo Ya os digo No sé cómo avanzar Estoy improvisando Cada vídeo que hago Improviso Quiero hacer la cocina para el siguiente vídeo El caldero este Quiero... No sé si me hará falta o no Eso quiero Quiero, no sé Coger el cajón este de abono, por ejemplo Para convertir la paja y las heces en fertilizantes de alta calidad Habría que verlo Habría que verlo Creo yo que sí Pero ya para el siguiente vídeo El comedero No sé si me hará falta o no La librería seguro Porque en total es aprenderla Hacer un mueble Y ya está No tiene más Y aquí ya parece que tengo algún tipo de mesa de algo Aquí parece esto Una especie de Bragua de esta De forja Para fundir lingote o algo así Tiene pinta Y aquí tiene pinta ya De herramientas de hierro Y otra montura Ah, sí que nada Tengo que hacer también el mortero Que lo tengo desbloqueado, creo Los estimulantes Hay que hacerlo Vale, sí El mortero lo tengo desbloqueado Pero no lo tengo hecho Hay que hacerlo El narcótico está aquí El fósforo No sé para qué lo quiero Ah, sí Para la Para la conservación de la comida No, me hace falta tanto Conforme voy a ir teniendo hambre Lo voy consiguiendo Y ya está El cemento Hay cosas ya que me piden Cosas de cemento Habría que ir pillándolo Y lo de madera también Ya luego iremos viendo Cómo actualizamos todo esto Esto me haría falta ¿Se requiere previo? Requieren diagramas Techo de madera Para hacer las escaleras Requiere el techo ¿Cómo? Que sí A poner aquí una escalera Más que nada Aquí en la puerta A ver si me deja Escalera de madera Que requiere Fibra Siete fibra Seis, dieciocho Vale Educación Perfecto Ya no tengo problemas Para entrar Y lo he visto tampoco Por lo que veo Bueno Alguno Pues nada gente Vamos a ir dejándolo así Viaje rápido No sé para qué Vamos a ir dejándolo así Y en el siguiente vídeo Más A ver cómo seguimos Avanzando en Ark Muchas gracias Por los que estáis por aquí Por el apoyo Siempre Leo comentarios Importante Sobre todo en esta En este juego Porque en The Hunter Voy bastante bien Pero en este Estoy súper perdido No sé qué hay No sé qué mecánicas Existen en este juego No sé si es tan realista O es menos realista Aunque lo de beber En el mar Ya me está diciendo Que no es muy realista El juego O sea tiene alguna mecánica Que otra así Por ahí Pero ya está No es súper realista Pero no sé No sé aún Cómo funciona este juego Es como la primera vez Que juegas Minecraft Estás perdido No sabes qué haces Y ya las siguientes veces Que juegas y dices Bah esto hago esto Esto hago lo otro Y ya está Del tirón todo Pues lo mismo Yo estoy en esa primera vez Y me gustaría disfrutarla La verdad Porque una vez que ya sepa Cómo funciona el juego Ya va todo del tirón Pero esta primera vez Es la buena Aquí es donde tengo que aprender Y donde tengo que moverme Así que por ahora gente Lo vamos a ir dejando por aquí Hasta luego